Cada uno de nosotros consume productos empacados en PET todos los días. Cada producto tiene sus propiedades destacadas, sus características únicas. Los contenedores de PET revolucionaron los envases. La finalidad de cada embalaje es conservar el producto y sus características. Al mismo tiempo, la botella debe resistir todo impacto o carga donde quiera desde la línea de llenado hasta el consumo. Por otro lado, el diseño de envase afecta la elección de los consumidores. ¿Ha recorrido usted alguna vez el camino que hace la botella desde su creación hasta la llegada a nuestras manos? Desarrollando el dibujo de la botella de PET, nos apoyamos en las décadas de experiencia de PET Technologies en el diseño. En ingeniería tenemos presentes las características de la línea de llenado, el embalaje de producto y los detalles de transporte. En definitiva, la botella debe ser atractiva al consumidor final. Una vez aprobado el dibujo, se involucra en el proyecto nuestra oficina de diseño. Los ingenieros crean el modelo 3D a base del dibujo. Se toma en cuenta el proceso de encogimiento después de soplado. Nos encanta la ingeniería, los productos elegantes, las tecnologías avanzadas e innovaciones. Se crea el molde a base del modelo 3D. Fabricamos los moldes de elección de aluminio fundido de origen alemán. La planta está equipada con la maquinaria eficaz con el control numérico, incluyendo los centros de cinco ejes. Cada molde fabricado cuenta con los estándares de calidad más altos. La investigación y el desarrollo son parte integrante de nuestra empresa. El prototipaje hace nuestro trabajo más eficaz, mientras que es una solución simple. Soplamos y realizamos pruebas de las muestras de botellas para obtener el mejor peso y distribución de material. Diseñamos los envases de PET con los parámetros dados y reducimos el peso de la preforma para garantizar la eficiencia financiera a nuestro cliente. Una vez el diseño cuenta con los requerimientos, lanzamos la fabricación de molde. Cada fase de producción tiene control automatizado, operación de la eficiencia financiera a nuestro cliente. El juego de molde cuenta con las especificaciones de la máquina sopladora donde lo van a instalar. Per Technologies siempre justifico la confianza del cliente. Nosotros garantizamos la entrega de moldes dentro del plazo indicado al cliente. Nuestro centro de servicio realiza la puesta en marcha de los moldes fabricados por PET Technologies en la maquinaria de cliente y ajusta los parámetros de soplado. Las máquinas sopladoras de PET Technologies están instaladas en 45 países del mundo. Los centros de ventas y servicio técnico operan en 15 regiones en 5 continentes. Hemos fabricado más de 10.000 cavidades de moldes. Nuestros clientes tienen muchas expectativas al producto final. Nosotros satisfacemos las expectativas y aún las superamos. Nosotros hacemos los envases de PET atractivos.